Gracias por ver el video Bueno y a Paula también, evidentemente Esta canción trata de muchos sentimientos y de muchas cosas encontradas Y bueno, vamos a ver si sale bien Porque esta noche puede pasar cualquier cosa Esta canción se llama Navegando entre estrellas Navegando entre estrellas Mira siempre a tu amistad, el mundo no siempre es tan pequeño. Yo no creí por ti si no estás de ti, sin ti no creí a ti. No te sieres que están en la vida, no te sientas como un para mi ala pasar. Para mi ala pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, títulos. Bueno, bueno, bueno. Con el acúntico hemos recuperado, ¿eh? Hemos recuperado, proyectos. ¿Para qué cojones hacemos un videoclip? Si nos tenemos a todo ganado. ¿No es la puta? Cuando la polio funciona, suena todo mejor, ¿eh? Y luego dicen que la nueva versión está mal. Bueno, ¿qué tal por hoy? ¿San yo bien o no? ¡Sí! ¡Puta mierda! Otra vez, arrepentí. ¿Qué tal por hoy? ¡Sí! Sigue siendo floquillo, ¿eh? Está la cosa... ¿Qué pasa? ¿Lo habéis bebido suficiente o qué? Yo no estoy no he visto, no. ¿Hay alguno que sale por ahí? ¡Sí! Y se calpa atrás, ¿o? Venga, ¿qué tal? ¿Bien, sí o no? ¡Sí! Ya está mejor, muy bien. Así me gusta esa gente emperefonecida por el metal. Venga, vamos a seguir. Se ha notado, ¿verdad? Sí, no, es que es tan chusa colega que tiene el petardo metido en el culo. Que todo tiene que ser deprisa y corriendo. Bueno, vamos a ir con lamento. ¡El Jesús es mío! ¡Se me olvidó la letra! ¡El Jesús es mío! ¡El Jesús es mío! ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Pregues con la de Cabea de Borg. Oh, 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 oh. Watch out, don't you leave the spot out of your head. Yo no te quiero nada, yo no te quiero nada Eres tú, eres tu vida, yo no te quiero nada Eres tú, eres tu vida, yo no te quiero nada Quiero salir, no lo encuentro el camino para seguirme Y me ha quitado el tiempo Muchas gracias chicos Ah, y si tienes más gente que vosotros, me acuerdo ¡Un aplauso para ellos! ¡Ven, ven! Bueno, tenemos un documento de presentación el día 18 en la sala Jado Estáis todos invitados por supuesto Son cuatro horitos de entrada simple y ocho con el disco O sea, que nada, ya sabéis, ahí estaremos Y ahí sí que sí, dejaremos de ser mariquitas por un día Y nos daremos al eléctrico que es lo nuestro de verdad, ¿vale? Así que nada, os esperamos Y nada, vamos otra vez con otro tema de los Casalavantes ya Vacío ¡Vaya la última chicos! ¡Valeis las palmas! 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 No apoyáis, no apoyáis, esto es como el programa de la tele.